Este hotel es elegante y cuenta con gimnasio, piscina al aire libre con vistas al río, tus pantillas habitaciones luminosas con aire acondicionado, conexión wifi gratuita, televisión portable de pantalla, plana y cafetera. El Crowne Plaza Tuxpan se encuentra a 10 minutos en coche del centro de la ciudad de Tuxpan y ofrece aparcamiento privado gratuito. Los huéspedes pueden practicar pesca y buceo en la laguna de Tampamachoco, a solo 2 kilómetros. Las habitaciones del Crowne Plaza Tuxpan son amplias y tienen una decoración elegante y moderna, así como suelos de baldosas. Todas cuentan con caja fuerte y baño privado. En el restaurante Tampú se puede disfrutar de platos de cocina regional recién elaborados y en la terraza cubierta de la palapa típica se sirven comidas y bebidas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com